Este himno se llama Bajo del olivar, y lo voy a tocar en mi mayor. Un himno de los tríos, lo di por primera vez en el trío lírico misionero, pero no sé si es un himno de Inario. Bajo de la estrella, donde andaba mi Jesús en el árbol, dígase ese maní. Donde tú no se vio, Cristo se atrodilló, Bajo del olivar, Bajo del olivar, Bajo del olivar. Mi mayor, tres posiciones. Un poco de transición ahora. Bajo del olivar. 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 Buen grito, paso del olivar. Bajo del olivar. Bajo del olivar. Buen grito, paso del olivar. Amén. Y estas transiciones son más o menos una improvisación. Ejemplo de improvisaciones. Amén. 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 la secuencia 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 Amén. Amén. Mi mayor es un tono que por muchos años no ha tocado mucho. Mi mayor... Entonces una explicación más o menos de las improvisaciones. La... 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 Y sin los tonos. Un tono más que estoy haciendo es para caer en La. La... ¿Qué? Lo mismo. 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 y todo tiene unas ideas, y más o menos van combinadas. Hay como tú un arbol. Como vieron ahí, usé como un tono en el aire, ok, de aquí, eso es un Sol 6, pero es una pasada. Ahí cuando vas haciendo muchos tonos que ya sabes, los has practicado, te vienen ideas, lo malo conmigo es que las ideas no las practico consistentemente, sino que yo toco más o menos por placer. Yo acompaño más o menos por el placer de tocar, los trato de hacerlo todo mejor, pero es un poco, como dice un americano, convoluted, que está todo mezclado. A la gente no le gusta, a la gente le gusta, pero así es que yo agarré muchas de las ideas que uso. Ahora bien, cuando toco formalmente, acompañando a alguien por trato, pues entonces pues limpiar un poco todo lo que hago. Aquí en estas lecciones, más o menos este himno, para que más o menos sepan los acordes, pero también para que se den cuenta de todo lo que se puede hacer en improvisaciones, cuando la persona toca como por intuición. Undo viene. Vamos a ver. Venga. Venga. ¡Gracias! 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 A ver si hago este en vez de hacer este ok A ver si hago este en vez de hacer este ok ¡Gracias! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! bajo de los ojos cuando grito la zona de la vida y 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 la vida Un poco jugando con la guitarra y se puede tocar también en otros acordes, hoy nomás lo salgué en mi mayor, do, re, mi, fa, sol, mi, ba, do, le, ba, do, le, ba, do, le, P Muslim porqueThey callado, se puede tocar precisamente en otros acordes odоном Y te va a ayudar que las presidents niленas su poder Y te va a ayudar que las canciones con el tonalidades Amén. 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 Una serie de combinaciones de arpegio y jalados. Amén. 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 Bajo de la estrella, con él subió su firma, se fue ese marín. Donde el mundo se vio, Cristo, cielo y Dios, bueno, bajo del oliva, bajo del oliva, bajo del oliva. Donde el mundo se vio, Cristo, cielo y Dios, bueno, bajo del oliva, bajo del oliva, bajo del oliva. Música Música Ahí ya sabes cenar la guitarra. Música 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 A veces te pierdes, improvisando. Lo bueno es que improvisa y juegas con la guitarra y si estás en una iglesia con amplificación y una guitarra letra y eso, la mayoría de las personas no lo notan. Algunas personas que saben música lo notan. La mayoría no. Y si lo notan pues son unos segundos y siguen cantando. La idea es de acompañar los cantos lo mejor posible con los mejores bajos, los mejores acordes para que la guitarra se oiga completa. O sea, que abarque la zona del ritmo y el bajo y los acordes a la misma vez. Ritmo, bajo y acordes. Ok. Esa es no la primera guitarra, no la melodía, no la melodía. La melodía la llevan los cantantes, la congregación que canta. Entonces, tú sigues ritmo, acordes y bajos. Ok. En un complemento que puedas usar para acompañar, abarcar el área más grande del sonido en el acompañamiento. Ok. La ra 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 no y no le voy a dar el sol porque a mí en dos fa porque es un poquito diferente bajo de la estrella no no Ahí va. Esta cámara me da solamente a 29 minutos, me parece, de grabación y ya se tumba. No sé dónde estaba yo, lo que había dicho. Pero estaba yo tratando de explicar que a veces cuando estás tocando en la iglesia puedes usar la intuición, como vieron en este video, para acompañar lo más posible. Yo creo que el Señor te guía un poco, de otra forma no me explico. Yo he estado practicando unas dos a tres horas de práctica diarias. En los últimos días he estado practicando una hora y hoy, por ejemplo, la hora fue en grabar. Básicamente practicé como unos 15 minutos en el tono en el mini, en bajo el olivar, pero no he practicado suficientemente en los otros tonos y ya vieron la diferencia. Lo que estaba tratando de decir es que cuando estás en la iglesia, si es un cantante o si es un devocional que ya te lo han prescrito, que ya sabe los tonos en los que va a tocar la persona, pues es mucho más fácil. Porque entonces pues ya tú vas preparado para ese tono, para ese cantante. Si el cantante no se ríe por tu tono y tú no lo empiezas con tu voz o con una melodía de otro instrumento, entonces tienes que seguir al cantante. Y en ese caso, pues entonces tienes que buscar el tono del cantante y a veces rápido, a veces no. Yo he tenido por experiencia en uno de los últimos videos que puse en la iglesia presbiteriana, donde yo estaba acompañando con el sintetizador, en un canto, en un canto me tomó casi 15 segundos en encontrar el tono. Y 15 segundos en un himno tradicional, que es solamente de 3-4 minutos, es bastante. Entonces, pero encontré el tono, me habían dicho que lo siguiera en YouTube y en YouTube tenía un tono, lo practiqué en ese tono y cuando fui a la iglesia, pues el cantante empezó con otro tono. So, en ese caso que el cantante, pues entonces ya te escogió otro tono que tú no habías practicado, las intuiciones y las prácticas y las improvisaciones van a ser limitadas, ¿ok? Porque no lo has practicado en tu casa para saber esa, para estar suelto en cómo hacerlo. Mi primer maestro, Ramón Rosas, lo hacía así la persona estuviera en cualquier tono. Es un guitarrista tremendo. Una lástima que él no pudo enseñar así como yo estoy tratando de enseñar lo que él sabía, porque él partió con el señor y ha dejado un vacío grande en lo que es la ejecución del acompañamiento en la guitarra. Era muy, muy, muy sabio en la guitarra. Él es el autor del grupo Los Siervos del Altísimo. Entonces, pues, tuvo dos discos que son los mejores que me gustan. Inclusive el himno más que tengo y viene Jesús, muy bien ejecutado por él. Él tocaba hasta cuatro. De todas formas, pues, practiquen, practiquen. Este, esto es un ejemplo de cómo yo practico más o menos y esto es un poco, esto es un poco gracioso. Muchos errores, pero estoy tratando de que vean la mayor posible de arreglos y transiciones que se pueden hacer en todos los tonos. Mi mayor es un tono que no... Yo no he practicado mucho, pero que no he enseñado mucho a himnos. Mi esposa a veces canta muy bien en mi, pero a veces no. Entonces, pues, es uno de los primeros tonos que aprendí, pero que por alguna razón me ha gustado más la. A propósito, hay una pastora que dice que el tono de la es el tono de guerra. Y yo grabé a la batalla, Jesús nos llama, y otros corritos de guerra. Y todos son en la... Tal vez ya está... Este... Bien. Mi es un poco interesante porque la guitarra tiene dos notas en mi al aire. La primera y la sexta. Pero requiere mucho tono de barra aquí, del segundo al cuarto traste. ¿Ok? Y por alguna razón, como es acá arriba, la mano mía no es tan grande, no me ha sido tan fácil como, por ejemplo, la. La se me ha sido más fácil. Por alguna razón, Sol también se me ha sido más fácil. Porque Sol, aunque está cubriendo mucho, tiene mucho bajo acá abajo en los acordes de la cuarta, de la cuarta, cuarta y quinta cuerda hacia abajo. Sol tiene más acordes con barra, por eso se me hace un poquito más difícil. Bajo de la estrella, donde hay su beso, en el mar. Sol tiene más fácil. ¡Ese! Bajo de la estrella, bajo de la estrella... Quiero seguir la tienevame... Bajo de la estrella, bajo de la estrella, en el Grito ahh... Los 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 l waren, sangran según los 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 l pechers, en el Brito ahh... perdón 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 como el uso de es en vez de y 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 cualquier pregunta cualquier comentario siempre trato de contestarlos es un poco difícil porque esta práctica por ejemplo tiene un montón de acordes que yo lo sé de memoria lo sé por práctica pero no sé por nombre por eso mis clases en el con mi primer maestro porque me regañó fuerte porque no me podía acordar de los nombres y yo toco de oído oído solo no por memoria oído e intuición no por memoria entonces las clases las he tratado de hacer un poquito más sistemática para que la persona pues aprenda su los acordes y y tenga ideas de cómo acompañar a y puedan progresar y y y superarme superar lo que yo toco que los hagan ellos mejores hay personas guitarristas que tienen mucha habilidad que no más tienen que practicar una cosa una vez y ya siempre lo hacen así tengan práctica o no yo no soy así pero si usted es así pues Dios le bendiga y úselo para la verdad del Señor Amén Amén